3, 2, 1 Iniciando un computador con un Pentium 4 con Linux Debian 11 Iniciando un computador con Linux Este es el Display Manager la IDM Y el gestor de ventanas Linux Debian 11 Bullseye 32 bits Con un kernel 5.10.0-18 Llevamos un minuto Un minuto encendido 613 paquetes Un consumo inicial de memoria de 72 megas Los 613 paquetes de PKG están utilizando 1.5 gigas de espacio en disco Y el kernel de nuevo que es el kernel 5.10 Y el clásico H-Top La CPU está al 2.6% La memoria en 82 megas La swap en 0 26 tareas La 2 La 2 La 3 Encendido y apagado en 3 minutos con 11 segundos.